Estamos con un producto de la marca Amagi Café con Moringa que le pertenece a la empresa BioLife Moringa Saga. Este producto como vamos a poder visualizar en su parte frontal ni siquiera coloca la denominación y verdadera naturaleza del producto para que los consumidores puedan saber qué es lo que están consumiendo. Sin embargo, la digesa le otorga un código con el que supuestamente deberían estar aprobados para su comercialización y tienen que seguir la denominación que les ha aprobado la entidad competente. Ese código es E4600119. Si buscamos ese código en el portal de la digesa podemos ver registro E4600119, el mismo que es en el empaque. Y visualizamos que no es café con moringa como lo visualizamos en el producto sino es simplemente una mezcla en polvo a base de leche, azúcar, café y moringa siendo el azúcar el segundo ingrediente. Y lamentablemente en la publicidad que ellos utilizan podemos visualizar que lo dirigen a personas como por ejemplo tienen diabetes tipo 2 un producto con el segundo ingrediente en azúcar y que claramente podría ser un producto con una advertencia alta en un azúcar está dirigido y vendido con publicidad engañosa a personas con diabetes tipo 2. Pero eso no es todo. Además dice que ayuda a prevenir el Alzheimer, previene la esclerosis, es antiinflamatorio en las neuronas, protege el hígado, previene la cirrosis hepática, eleva el sistema inmunológico, previene el daño celular del cerebro para evitar males como el Alzheimer y Parkinson. Beneficios que claramente no podría cumplir es publicidad engañosa y prohibida y que además engañe y atenta con personas que sufren esas enfermedades. Pero eso no es todo. Esa misma marca tiene un producto alterno que es Amagifit que dice hacer 0 kilocalorías pero que en realidad tiene 387.7 kilocalorías por cada 100 gramos de paque y lo declaran ellos mismos. Pero lamentablemente no todas las personas visualizan esta sección y se guían de la publicidad. Publicidad que además la acompañan con más alegaciones engañosas como por ejemplo previene y combate células cancerosas, eleva el sistema inmunológico, mejora la buena circulación sanguínea, estimula el funcionamiento de la flora intestinal, reduce la fatiga, protege el hígado, ayuda a eliminar cálculos renales, más publicidad prohibida y engañosa de acuerdo al Códex Alimentario y nuestras regulaciones nacionales. Estamos ante un producto con publicidad engañosa y que además si uno visualiza la parte interna vamos a poder visualizar que ni siquiera modifican su etiqueta frontal y podría estar el mismo producto solamente cambiando la denominación comercial. Este producto es altamente en azúcar como podremos visualizarlo. Esta vez